Escúchame cumbia, suena con una acción perfecta Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y juntos venir Has vuelto Melina, pasas tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz, la-ra-la-i-ra-la-la Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma al amor, la-ra-la-i-ra-la-la La huella de sus ojos ocho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y juntos venir Has vuelto Melina, pasas tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz, la-ra-la-i-ra-la-la Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma al amor, la-ra-la-i-ra-la-la-la La huella de sus ojos ocho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.